La noche carnavalesca que se celebrará el próximo 23 de julio traerá a nuestra localidad un gran cartel para el disfrute de vecinos y visitantes que cada año asisten a una de las citas más importantes para los amantes de esta disciplina. La peña a los niños ha recordado que las entradas ya están a la venta. El 23 de julio se celebrará en nuestra localidad la gran noche carnavalesca que se realizará en el colegio Maicandil en San Luis de Sabinillas organizado por la peña a los niños con la colaboración del área municipal de cultura. El cartel repleto de artistas carnavaleros se ha elaborado con toda la ilusión y el entusiasmo para que sea una noche muy especial. Presentado por Jesús Tapia el cartel incluye los grupos Obedece, La Vida es Bella, La Comunidad, El Malo del Cuento, Las Chatarras, Los que Vienen de Marea, Los Doce, El Niño Jesús que tenía a tu mar en la mesita de noche y los polvos egipcios. Las puertas del recinto se abrirán a las 7 de la tarde ese día y el espectáculo dará comienzo a partir de las 8. El precio de la entrada es de 20 euros y la organización ha señalado que tiene aforo limitado. Las entradas se pueden adquirir en Bar Susi en Málaga, Restaurante Los Tomilleros en la línea y de Marías Foto en Sabinillas. Para más información pueden llamar a los teléfonos 687-08-9488 o 606-64-4406.